Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo episodio de Cities Skylines con Mod Como veis estamos teniendo bastantes problemas con la basura, así que antes de que empiecen a bajar los beneficios o la felicidad Vamos a tener que construir otro vertedero, vamos a darle al pause un momentito porque os quería explicar Aquí como veis tengo vertederos y voy a tener que empezar a construir estas plantas de reciclaje también Pero plantas de incineración para que empiecen a quemar la basura y se empiecen a vaciar más rápido porque tardan mucho en vaciarse Ya que se lo tienen que llevar por conexión fuera, o sea, se lo tienen que llevar al exterior para vaciar esos vertederos Pero aquí en la zona industrial la verdad que tardan bastante porque estos camiones lo que tendrían que hacer es llegar a la rotonda e ir hasta aquí abajo Cosa que hace que tarden mucho, bueno también pueden acceder por aquí pero siguen tardando mucho tiempo Así que tengo que construir otra zona de vertederos en la industria que no moleste sobre todo a la zona de viviendas Aquí si se contamina el terreno no pasa nada porque siguen siendo industrias Así que yo he pensado, lo mejor para mi sería comprar un territorio aquí y dejar a lo mejor así una especie de cuadrado donde poner todos los vertederos Pero como no tengo suficiente dinero, bueno, tengo dinero para comprarlo pero tampoco me quiero quedar muy justo porque lo pasamos mal Y al principio ha sido bastante duro, espero que vayamos solucionándolo poco a poco He pensado que este lugar está muy bien, voy a quitar estas fábricas y aquí voy a poner zona de vertedero Así que voy a coger uno, ¿cuánto cuestan? 4.000, como no cuestan mucho, mira, vamos a intentar pegarlo lo máximo posible a esta zona A ver si nos caben 3, creo que solo nos van a caber 2, ¿no? Bueno, no pasa nada porque mira, aquí también caben vertederos así que va a ir todo bien Vamos a colocar un vertedero por ahí que pueda abastecer a toda esta zona Aquí se están vaciando estos pero voy a poner uno en funcionamiento aunque esté medio lleno Porque necesito que empiecen a funcionar los camiones de basura Como veis se está llenando el tráfico un montón de camiones de basura Porque la verdad que están teniendo bastante trabajo Vamos a echar un vistazo al tema de presupuestos porque el tema de la basura, bueno, lo tenemos al 110% Lo tenemos un poquito más subido, el de bomberos sí que lo hemos bajado porque parece ser que no hace falta tanto Y aquí la nueva zona de residencia se está construyendo poco a poco Eso pues nos va a dar más beneficios y lógicamente la ciudad se va a poner más contenta A ver este edificio, este edificio está bastante bien Es de baja densidad pero mira, destaca bastante, no sé, mola Y estos edificios también son nuevos, como veis, bueno, pues todos estos edificios Mira, esta casa me gusta bastante, eh Me gusta bastante esta casa Mira, un banco ahí además apartado Vale, pues teniendo esto lo que vamos a hacer, a ver si empieza a solucionarse el tema de la basura Aquí me imagino que ya estarán saliendo camiones de basura Ahí lo tenemos, perfecto, y se iría solucionando todos estos iconitos Lo cual hará que se ponga la población más feliz Y lo que tenemos que hacer, bueno, pues es una zona de comercio Porque por lo que estamos viendo aquí Aquí no sé si podría abrir otra bifurcación Yo creo que no va a ser suficiente Vamos a abrirla por aquí Directamente Vale, entonces tendría que colocar una carretera De estas de gran densidad Aunque me vaya a costar bastante Pero va a ser súper necesaria De todas formas puedo ponerla de doble sentido Que yo creo que es lo más lógico, ¿no? Hacerla así de doble sentido Y aquí subirla un pelín para que no haya problema con las vías Vale, ahí lo tendríamos Y aquí ya se baja Vale, a ver, que no quede una rampa tampoco muy pronunciada Ahí lo tendríamos Nos hemos gastado bastante dinero Como veis, estas carreteras Cuestan un montón Pero creo que va a ser necesario Porque ahora quiero empezar a construir El tema de comercio, ¿no? En todas estas zonas Para que esta gente también pueda comprar Y nosotros ganemos más dinero Así que Los beneficios no son muy altos Ni la felicidad Así que con eso hay que tener bastante cuidado Voy a tener que poner A ver, vamos a ver A lo mejor aquí ya lo que puedo hacer es Poner dos de estas Pero lo que pasa es que Aquí si abro una Creo que va a quedar muy raro De todas formas Mira, aquí lo que quiero hacer Que he pensado es Hacer el puente aquí Cuando tengamos más dinero Lógicamente Porque ahora cuesta mucho Y yo creo que lo voy a hacer De una carretera bastante ancha Como puede ser esta Así que necesitamos bastante dinero Y aquí pues que venga Hasta esta zona Porque aquí si recordáis Hay mucho petróleo Hay una cosa que no me gusta Que si recordáis Tenemos aquí La zona industrial Vamos a echarle un vistazo Ahora faltan Bueno, es que siguen faltando Trabajadores Si recordáis Tenemos aquí un poco de petróleo Pero yo creo que no va a ser Lo suficiente Como para que Empiecen a trabajar Como veis Faltan muchos trabajadores Siempre O no encuentran El funcionamiento normal El funcionamiento normal Veis, faltan trabajadores aquí Aquí, bueno Funcionamiento normal No sé Vamos a dejarlo un poco Pero si veo que sigue así Seguimos perdiendo dinero Siguen abandonando Los edificios y demás Lo tendré que poner otra vez En industria general Y ya os digo que aquí Ya la pondré De petróleo De momento Vamos a esperar un poco A ver como se solucionan las cosas Vamos a poner Yo creo que no vamos a esperar Vamos a poner un poco de comercio Incluso en esta zona Porque no me gusta Que las casas estén aquí Jugándosela Porque se están jugando la vida Aquí parece ser las casas Así que vamos a colocar Por aquí comercios Para que Bueno, pues toda esta gente También compre Y nos dé de dinero Vale, por ahí Ahí vamos a perder algo de felicidad Porque hemos quitado Todas esas casas Pero me imagino Que ahora en cuanto construyan Los comercios aumentará otra vez Y sobre todo Los beneficios Que es lo que más Me interesa ahora Vamos a ver la felicidad De nuestros ciudadanos Porque veo ahí Que está bajando un poco Pero bueno La industria yo creo Que la vamos a dejar Un poco parada Por el momento Porque no hay demanda Y incluso faltan Como veis Algunos trabajadores En algunas zonas Con el tema de la basura Yo creo que lo hemos solucionado Ahora tendremos que ¿Cuánto falta? Son 7.000 Si no me equivoco Ahí lo tenemos 7.000 Para conseguir la siguiente meta Y nos va a hacer ganar Pues más dinero Incluso utilizar el transporte público Hacer más líneas De transporte público Para intentar solucionar esto Vale A ver Siguientes objetivos Que tenemos que hacer La salud Como vemos Está bastante bien Incluso la delincuencia También hemos visto Vale Transporte público bien El bombero Bueno Tasa de peligro Aquí hay bastante más peligro Porque aquí está la estación De bomberos No Aquí hay más también O sea que Incluso hemos construido Dos al lado Vale Vale Esto ha sido un fallo La tendré que mover Y la voy a colocar Pues mira Aquí arriba Que va a venir muy bien Me va a costar 2.000 Si no me equivoco A ver Cuesta 2.000 No Creo que era No Me va a costar 2.000 A ver Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Ahí lo tendríamos Vale No hay problema Entonces Ahí tenemos las dos estaciones De bomberos Que no me equivoco A ver Ahí tenemos una Otra Y otra Vale Yo creo que están bien repartidas Sobre todo para el tema Del peligro Delincuencia Transporte público Esto está bien Lo que pasa Que aquí A ver La basura un momentito Vale Estado de incineración Como no tenemos nada Pero bueno Uso de verteros Menos 61% Que no está nada mal Para el comienzo Tema de colegio Yo creo que voy a poner No tengo Bueno Tengo un colegio aquí Apartado Que la verdad Que no hace que la población Este muy contenta Entonces voy a tener que construir otro Quizá en esta zona Incluso por aquí Para que abarque un poco todo Mira Esta zona me gusta mucho Para un colegio ¿Cuánto cuestan? Yo creo que son bastante caros Pero mira Como estamos ahí aumentando La felicidad y demás No vamos a parar con ello A ver Tenemos un colegio por aquí Aquí tenemos el instituto moderno Si no me equivoco Pero aquí teníamos otro colegio Corea Pero cuesta 20.000 Así que eso Lo haremos como en plan lujo Para futuros capítulos Así que Aquí tenemos 10.000 Vamos a utilizarlo yo creo El tema de la electricidad Está ahí un poco justa Así que vamos a tener que tener Un poco de cuidado Como veis está ahí aumentando Disminuyendo Imagino que será por estas fábricas de petróleo Que también fabrican Mira Se ha quitado todo el tema de trabajadores Pues perfecto Esto me viene muy bien Porque eso significa que están funcionando Vale Pues es lo que El único miedo que me he dado ahora mismo Que las fábricas de petróleo No estuviesen funcionando Pero mira Están ganando además bastante dinero Perfecto Vale pues Lo siguiente Mira ya que podemos construir el colegio Vamos a elegir una buena zona Mirad que pedazos de edificios tenemos aquí Que ya veremos A ver pues Yo creo que aquí Como hemos dicho Aquí no cabe Sí cabe Perfecto Pues mira Ahí tenemos un colegio Que nos va a venir muy bien Además colocarlo ahí Se van a poner más contentos Incluso va a abarcar toda esta zona Perfecto Poco a poco Iremos construyendo Pues ya os digo Mira aquí falta electricidad Empieza falta electricidad Vale Hay pequeños cortes Así que Hay que estar pendiente De eso Entonces vamos a tener que construir Algún que otro molino Los molinos Si me acuerdo Hay 12.000 Vamos a ver si podemos Antes de que Ya os digo que los beneficios No son muy altos Porque tenemos que pagar Dos préstamos Que pedimos Aquí faltan 13.000 Y aquí 17.000 Un total de 30.000 Aproximadamente Así que En cuanto pagamos esos 30.000 Me imagino que los beneficios Irán aumentando Esto de la población Me interesa bastante Porque si no están contentas Claro no están contentos Porque mira Toda esta zona Se ha caído sin electricidad Pero bueno Necesitamos un poquito más De dinero Y construiremos el molino Y no habrá mayores problemas Aunque ya os digo Que una de las prioridades Ahora mismo Es construir aquí La zona de petróleo Para abastecer a la población Incluso con más electricidad Para no estar tirando Todo el rato Con los molinos estos Que la verdad Son Son un problema Porque no ganamos mucho dinero Vamos a ver la felicidad Porque está disminuyendo Esto está ahí aumentando Vale perfecto Los beneficios vienen bien Porque están aumentando Esos que estamos haciendo Las cosas bien Aquí falta algo de agua también Eso es porque no hemos tirado tubería Quizá Ahí lo tenemos Perfecto No hay problema Vamos a tirar un pelín de Ahí lo tendríamos Vale Para gastarnos el menor dinero posible Ya que necesitamos esos 12.000 Para que la población Vuelva a estar feliz Aquí que tenemos Vale Tenemos central eléctrica de petróleo Cosa que nos va a venir muy bien Pero cuánto cuesta 50.000 Aprovecha el petróleo Para A ver Vamos a ver La basura se empieza a acumular Me imagino que se estarán vaciando Un montón de vertederos 50.000 Aprovecha Mira 120.000 Madre mía Esto Renta mucho Esto de la central eléctrica de petróleo Pero claro Si no Lo suyo sería construir Esa central de petróleo Cuando nosotros Podamos Extraer el petróleo Porque si no Lo que van a hacer Es buscar ese petróleo Del exterior Cosa pues que no va a ser tan No va a traer tantos beneficios Como si las traemos nosotros ¿No? Nosotros mismos Producimos nuestras propias materias primas Vale Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Esto siempre lo vamos a tener que estar Vaciando manualmente Porque Ya sabéis que tengo el mod De que se vacían solos Y se vuelven a utilizar solos No hay que darle De forma manual Pero bueno Ahora como no tenemos crematorio Pues Y tenemos pocos Pues vamos a hacerlo así Vale Vamos a llegar ahí Espero que no haya problemas ya con la electricidad Faltan 12.000 Vamos a ver ahí Que ya queda poco Mira La población incluso está contenta Falta de De dineros De electricidad Pero bueno Vamos a dejarlo por ahí Perfecto Vale Tema del agua Como va Que hace mucho que no le echamos un vistazo Bueno pues el tratamiento de las aguas residuales Parece ser que ya va faltando Ahí está justo Vamos a construir otro Antes de que la población empiece A coger enfermedades Debido a que está bebiendo aguas residuales Que la verdad Es un poco asco de pensar Pero bueno mira 2.200 cuesta 2.500 Perdón Cuesta poco Así que no vamos a tener problema con eso Aquí la electricidad llega sin ningún problema Pero falta zona de basura Lógicamente Bueno pues aquí tenemos vertederos Aquí tenemos vertederos Pero en esta zona Pues tendremos que construir también Porque si no Va a ser un problema No sé si se estarán llegando los caminos de basura A esta zona Pero si no lo están haciendo Pues tendremos que tener cuidado con eso A ver vamos a darle un momentito al pause Tendríamos que construir otros vertederos Aunque fuese en el Fuera Mira incluso Podríamos tirar una pequeña calle hasta aquí Por ejemplo Que bajase hasta aquí Y aquí construir un vertedero Espero que no contamine mucho Y que no perjudique a esta parte de la población Porque no nos vendría nada bien En cuanto a la felicidad Vale 2.000 Vale tengo que ganar un pelín más de dinero Para lo de las aguas residuales O incluso Otro vertedero Vamos a ver Porque este me imagino Que estará todavía Bastante vacío 1.62 Ya se está empezando a llenar Uno de los principales problemas En City Skyline Al principio Es el tema del tráfico Y el tema de la basura Ya lo sabéis O sea Los que hayáis visto la primera Temporada Sabéis que es bastante complicado Pues hacer todo esto Eh ¿Dónde podría construir otro vertedero chicos? Porque A ver Lo podría construir aquí Pero Es que si la autopista Estuviese un poquito más alta Podría haberlo construido debajo Pero Como no Es que si lo construyo aquí Seguramente No tengo dinero lógicamente Pero seguramente Pues mira Ya empecemos a perjudicar A bastantes personas Ahí ya llega la contaminación Del suelo Cuesta 4.000 No es mucho Pero yo Es que yo A ver Lo principal ahora mismo Va a ser construir un vertedero Antes que el agua y demás Vamos a construir un vertedero Yo creo que si No sé si me llegará el dinero O si seguirán bajando los beneficios Mira ahí parece ser Que están aumentando un poco Vale Yo creo que voy a construir un vertedero Y así a ver si Nos podemos evitar De problemas Chicos Porque si no aquí Mira Bueno aquí ya están desapareciendo Los problemas de basura Pero aún así Voy a construir otro Incluso lo tendría que construir En esta zona Para no tener problemas No sé dónde construir Lo tengo que construir Dos Un par de ellos Uno aquí Y otro aquí Yo creo que sí Pero ahora mismo No tenemos mucho El tema de la basura Cómo va Es que uso de vertederos Tampoco es que vaya mal Pero claro Si se tienen que vaciar Y tardan tanto en vaciarse Ahí sí que tenemos problemas A ver Ahí estamos ganando el dinero suficiente Vamos a construir otro vertedero Que tenemos 4.000 Ya falta poco Ahí lo tenemos Ahí está casi llegando Ahí lo tenemos para seleccionar Y vamos a construir otro vertedero ahí Que ya va a ser el último De esa zona Lo demás Esta zona la vamos a utilizar Para construir La zona La planta de incineración Para quemar toda esa basura Bueno se ha quemado un edificio Lógicamente porque tenemos El presupuesto de los bomberos Un poquito más bajo Pero bueno no pasa nada Y en cuanto podamos Pues construiremos otro vertedero Aquí chicos Porque creo que va a ser Lo fundamental ¿Qué podemos ir haciendo ahora? Pues echar un vistazo A nuestros maravillosos edificios Que seguramente nos hemos pasado Muchos Y no habéis visto muchos De los que hemos puesto Mira aquí tenemos un Carrefour Carrefour Express Además eh Madre mía O sea Entramos en todo tipo de detalles Carrefour Express Tengo dos Dos Carrefour Creo Hay un Carrefour Express Y luego está el Carrefour El centro comercial más grande Quería haber un edificio Que os va a sorprender a muchos Pero todavía no se construye No sé si Tiene que haber más población O tiene que ser una zona De más densidad No lo sé A ver Un momentito chicos Vamos a darle aquí a Que vaya Normal Mira esto es una Como una sala de juegos ¿No? Para niños Lo que estoy viendo A ver Vamos a explorar nuestra ciudad Porque la verdad Que es una pasada Este mod Mira nosotros Hala pues entramos En la terraza del vecino Si queremos Podemos entrar por tantos sitios Que me encanta ¿No? Que hayan bajado con este mod La cámara tantísimo Además se pueden hacer Muy buenas fotos aquí eh Pasamos por debajo De los bloques Y subimos por nuestras Preciosas cañas A ver Un momento Aquí tenemos el Burger King No tenemos Parece ser que no No tengo el edificio Que estoy buscando Pero bueno Cuando se construya Ya lo veréis Que seguramente Os guste a muchos De vosotros Así que cuando Cuando lo encuentre Eh Os va a gustar Ya os digo Mira aquí hay una gasolinera En mitad de la cuesta Vale pues venga Vamos a volver a la vista A la Bueno si a la vista normal Aquí tenemos las A ver Aquí nos está construyendo No Vale Es una zona de comercio Supongo Que Es que no sé si era La zona residencial O zona de comercio Yo creo que Que lo ha cogido Como zona de comercio Vale aquí falta agua Uy Se ha quedado una esquina Ahí sin Sin agua Bueno Eh No necesito una tubería Es que A ver Hay que gastarme 80 para Para abastecer A una casa solo Mira aquí faltan Trabajadores O sea que Hay mucha zona residencial Como veis hay gran demanda Vamos a tener que Que prestar atención A eso eh Mira aquí ya nos empezamos A acercar a la costa Aunque aquí es más Zona de Barranco Por así decir Aquí no vamos a hacer Ninguna zona de playa Ni demás Vale pues teniendo esto Lo que vamos a hacer Va a ser Eh 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 A ver tenemos por aquí Esto tenemos suficiente dinero Me encantaría ya os digo Eh poner un vertedero Antes de construir Nuevas casas Porque lógicamente Van a generar más basura Y nosotros pues no podemos Hacer frente a esa basura E incluso a ver Delincuencia No sigue siendo bajo Bueno aquí el riesgo Es un poquito más alto Pero nada No va a haber problema Con eso Vamos a incluso A construir más casas Eh Estoy pensando Porque a ver Tendría que salir Es que si sale aquí Una bifurcación Como lo haríamos Chicos Porque A ver vamos a darle Un momentito al play Para que no Corra tanto esto Y aquí con el modo libre A ver Si ponemos por aquí Bueno esto así No quedaría tan mal Podríamos colocar Lo que me preocupa Son los semáforos Que no sé dónde Se van a generar Porque si aquí Pongo una curva Para allá Puedo tirarla Para allá Y luego que siga Esta zona Y aquí no poner Intersecciones Para que no se genere Mucho tráfico Yo creo que lo vamos a hacer así A ver como A ver como sale Todo es probar eh chicos Vale Eso lo tendríamos por aquí Y ahora pues vamos a Tirar una pequeña Recta Si nos deja Vamos a poner La herramienta libre Para que haga ahí Una especie de Ahí de curva Para que se quede Más o menos recto Todo esto Y ahí pues ya sí Poner esta Esta recta Si nos deja Que va a ser Que a ver a ver No tenemos suficiente dinero Lógicamente Pero bueno Aquí podemos empezar Vale a colocar esto Yo creo que lo vamos a colocar Un poco así Torcido Que no va a pasar nada Aquí podríamos conectar ya Pero mira Si queda No queda mal A ver los semáforos Que es lo que me preocupa Bueno pues se crean En las tres intersecciones Los semáforos A lo mejor esto nos genera Un poco de tráfico Pero bueno De momento Si veo que me genera tráfico Pues todo hasta aquello principal En un futuro La actualizaré Para que tenga Más carriles Vale Entonces Vamos a darle Para ahí Velocidad Estamos ganando A ver El tema de los De los préstamos Bueno pues ya Estamos Queda poco eh Quedan 17.000 Por deber Y ya pues No tendríamos Que dar nada Vale entonces Mi idea Es que haya aquí La calle principal Que venga por toda esta zona Y aquí pues seguir Construyendo casas Que eso lo podemos ir haciendo Si nos deja A ver Cuanto dinero De momento no tenemos mucho dinero Pero si que podemos ir construyendo Alguna que otra casa Porque las vamos a necesitar Chicos eh A ver vamos a poner esta cámara Para intentar Como digo siempre Aprovechar el espacio Lo máximo posible Ahí estamos ganando dinero Beneficios y demás Es que me interesa ahora Construir zona residencial Eh yo creo que Mira puedo aprovechar Todo este espacio también Si luego en un futuro Pues veo que no me gusta Y demás pues la quito Que no hay problema Pero siempre para poner Pues no No va a haber problema Ahí lo tenemos También Que se aprovechen estas zonas No esta zona no Porque esta zona Va a ser para construir Más intersecciones Por ejemplo por ahí Vale y estas calles Las conectaríamos Pues a esta A esta carretera Por aquí veo que falta Agua Cosa que no tendría Que haber hecho Porque si me quedo Sin dinero Los beneficios Van a disminuir Porque la población No esta muy contenta A ver ahí Ahí perfecto Ahí estamos Perfecto vale Pues ahí me imagino Que aumentará la felicidad A ver si llegamos A esos 7000 De población Porque necesito dinero Si pone que la felicidad Esta baja Es cierto que podemos utilizar Bueno pues algún tipo De parque Algún tipo de árbol Cosas que Que mantengan felices A nuestros ciudadanos Parque infantil No les cuesta mucho Y además pues Mira si les hace más feliz Mucho mejor Vale Esto es otro Otra zona Es que aquí también hay Aquí entran Como veis Hay más parques De la cuenta Porque ya sabéis Que hay nuevos edificios Y nuevas zonas Esto me gusta mucho Porque ya veréis Para qué es Ya veréis Para qué es Vale De momento Vamos a Ahí están aumentando Los beneficios Así que lo que voy a Centrarme ahora mismo Es en construir Las carreteras Para Poder seguir Construyendo casas ¿Cuánto necesitamos Para aquí? 1240 Vale Pues no va a haber problema Para eso Así que vamos a construirlo Por aquí En cuanto tengamos el dinero Que va a ser ya Los beneficios Mira Me viene muy bien Que se mantenga en positivo La felicidad Si de vez en cuando Va negativo Tampoco es que me importe mucho Porque bueno De momento A ver si Porque tenemos que cumplir objetivos Vamos a colocarlo por aquí Y aquí vamos a colocar Diferentes casas También Que nos va a venir Muy bien Y aquí incluso La zona comercial Perfecto Vale Zona comercial Por ahí va a bajar La zona residencial También va a bajar Un poquito la barrita Aunque necesitaremos Lógicamente Mucho más Pero esto nos va Nos va a traer Más beneficios Incluso aquí chicos Podría hacerlo Como un distrito Para que sea Vale Aquí falta agua Para que sea A lo mejor Una zona más cara ¿No? Con el tema de presupuestos Y demás A lo mejor Que paguen más impuestos ¿No? Puede ser Y aquí dejarlo Con poner la ley De que No se puedan construir edificios Que se puedan construir Casas a una determinada altura Esto Pues haría que fuese Un barrio Pues un poquito más De dinero ¿No? Y así ganar Un poquito más Nosotros también Vamos a pintar Este distrito Antes de irnos Para que empiecen A coger nombre Todos Claro Que no se quede Ningún barrio Sin Sin nombre Ahí lo tendríamos Como lo va a llamar Parque Neblina Vale Pues el parque Neblina Vamos a ponerle Alguna serie de leyes Aunque no me quiero Mira Vamos a ponerle Solo reciclaje Nos va a costar Un poquito más de dinero Pero así no genera Tanta basura Vale De urbanismo Aquí esto es lo que os decía Mira Bueno Aquí entusiasmo Está el pequeño negocio Beneficio de grandes empresas Esto lo iré haciendo Mira los impuestos Todavía no los puedo No los tengo Los tengo que desbloquear Así que bueno Poco a poco Está creciendo esto Chicos Como veis Bueno pues estamos creciendo Tenemos dos cuadrículas Que las intentaremos llenar En cuanto construya Este puente Va a ser la clave Chicos En cuanto pueda Construir este puente Me pueda Permitir el lujo De construirlo Que tenga suficiente dinero Vamos a solucionar Un montón de cosas Porque vamos a generar Mucha electricidad En esta zona Incluso vamos a tener Mucha zona Para construir En cuanto haya demanda Para zona Zona de trabajo Porque aquí tenemos bastante Y por lo que veo Faltan de momento Algunos trabajadores Que incluso Yo creo que voy a poner Alguna línea de transporte Que vaya de esta zona Que hay mucha gente A esta zona Para que no tengamos que utilizar El coche Y que puedan ir El transporte público Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me ha llegado un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Me lo podéis poner abajo Ya sabéis que yo respondo a todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau